En múltiples culturas, insisto en ello, es necesario que desarrollemos la inteligencia multicultural para interactuar en múltiples culturas. Y esta es una habilidad que no todos poseemos, es una habilidad que debemos desarrollar. Cada día será la habilidad más importante en los negocios internacionales. Esta habilidad es conocida como el cociente cultural. Es decir, es una inteligencia que utilizan mucho los líderes empresariales e investigadores que trabajan con equipos de diversos lugares del mundo. Todos tenemos esta potencia, en realidad, en nuestras mentes. El principal factor para desarrollarla es la exposición a otras culturas. De allí la importancia de promover y entrenarnos para tareas globales. Aquí siempre recomendamos, por ejemplo, en Global Total, que todos aprendamos un segundo idioma. Esto nos va a permitir, por ejemplo, poder leer a quienes les guste, por ejemplo, la literatura, leer las grandes obras de sus autores preferidos en el idioma original en que fueron escritas. O disfrutar de la televisión, que ahora todos, a través de la tecnología, podemos ver toda la televisión del mundo en diversos idiomas, poder tener esa información directamente sin esperar la traducción. Las personas que son aficionadas a las series de televisión, poderlas ver, oírlas en sus idiomas originales. Y todas las personas que navegamos por la web, poder tener acceso a cualquier página web en su idioma original. También muchas personas han desarrollado el uso de los traductores simultáneos, etc. Para la misma web, para poder tener acceso a la información mundial. Y esto es importantísimo y genera un nuevo tipo de ciudadano más enterado de lo que ocurre en el mundo. Y aquí insistimos en eso. Mientras mayor información tenemos directamente de las fuentes, vamos a disminuir el riesgo de tener información errónea, sesgada y vamos a disminuir el riesgo de que podamos ser engañados o manipulados por información interesada. Por eso es tan importante desarrollar esta inteligencia multicultural. También para poder conocer cuáles son las realidades y experiencias que se han vivido en otros países. Y hacer un análisis comparado de lo que está ocurriendo en la localidad de cada quien versus lo que ocurre o ha ocurrido o podría ocurrir a nivel global. Y también conocer cuáles son las soluciones internacionales a los problemas que cualquier colectividad ha tenido. Y cómo en gerencia, con nuestro programa aliado, Gerencia para Todos, poder hacer lo que se denomina benchmarking, es decir, comparar cuáles son inclusive las mejores prácticas internacionales para resolver problemas. Por eso es tan importante, insistimos, el desarrollo de esta inteligencia multicultural. En el mundo de la psicología se habla de la inteligencia emocional o de los diversos tipos de inteligencia. Y aquí queremos, por la naturaleza de nuestro programa global total, por supuesto, hacer énfasis en esta inteligencia multicultural como mecanismo para resolver problemas. Vamos al espacio publicitario. Ya regresamos. Esto es Gerencia para Todos. Conjuntamente con Global Total. Queremos que nos acompañen en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, globaltotal, arroba globaltotal. Y por supuesto pueden escribirnos a nuestro email, globaltotalradiotv.com Así que sintonicense, comuníquense y globalícense con Global Total. Ok, ese es el bloque. Vale, vale, vaya un momentico. Gracias. 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 Gracias.